Nacional, España. Se aprueba milagro para beatificar a la monja María Emilia Riquelme Izayas. En la mañana del martes 19 de marzo, el Papa Francisco autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos la promulgación de decretos que reconocen un milagro de la hermana María Emilia Riquelme, el martirio de ocho siervos de Dios y las virtudes heroicas de otros cinco. María Riquelme Izayas, nacida en Granada en 1847, fundó la familia de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, llamadas Riqueliminas en honor a su fundadora. Pasó por varias congregaciones hasta crear la suya y obtener la aprobación papal. A los 90 años pudo ver cómo su fundación llegó a Brasil y más tarde a Portugal. Hoy la congregación cuenta con varias casas en España, Brasil, Portugal, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Angola, Perú, México y Filipinas. María Emilia Riquelme murió a los 93 años en Granada, España, el 10 de diciembre de 1940.